Hola a todos, yo soy Marcos Petri y el tema de hoy es estereotipias, su importancia, su complejidad y sus capacidades. ¿Cómo desarrollarla mejor? ¿Cómo hacer que el mundo haga más sentido para los autistas con ayuda de estereotipias? Esto es complejo como yo dijo porque cada autista siente el mundo con una determinada intensidad y esta intensidad está traducida dentro de la estereotipia. Por ejemplo, yo siento con voz sonidos y columpios. Yo columpio así, un movimiento de péndulo. Eso se llama para los expertos de estereotipia pendular y muchos autistas también lo hacen así. Más hay autistas que vocalizan sus deseos que hacen ecolalia junto a estereotipia y hay autistas que giran en torno de ti mismos para buscar que el mundo haga como dijo más sentido. Y puedas ayudar en ese proceso probando la explicación, la contextualización y la utilización de métodos para expandir a ese horizonte, para expandir la comprensión de que es el mundo. Por ejemplo, yo tenía mucho eso de quedarme nervioso y intentar buscar explicaciones con eso y mis padres vinieron y decían Marcos, hace alguna otra cosa para complementar a eso y darte más seguridad cuando estás mirando a otras personas o conviviendo en situaciones sociales distintas, situaciones sociales que van a generar estrés emocional. Yo he logrado eso, pero es un proceso de observación y proponer nuevos abordajes, como por ejemplo, si tu hijo columpiese, tú puedes proponerlo que columpiese frente a un conjunto de rock, una banda de rock, por ejemplo, que yo lo hice. Yo miraba los clips de superestrella de rock y de provisa comenzaba así y ellos, yo adapté eso de una observación que hice del ambiente. Eso es un truco para ustedes, adaptar lo que su hijo observa, lo que su hija observa y ahí poder proponer un nuevo contexto, una nueva utilización de la estereotipia y así la estereotipia quédese cada vez más funcional, que es nuestro deseo. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros alumnos necesitan ser funcionales partiendo del movimiento que les explica el mundo. Porque en una situación social, hoy lo sé, que necesitas explicar lo que piensas, lo que se llama metapensamiento. Entonces, si yo tengo un estado mental, yo tengo que decir, y con la estereotipia constante, yo no logro eso. Ahora que yo tengo funcionalidad, yo reglo a mí mismo, reglo a la manera de que lo siento el mundo, y entonces puedo explicar a otra persona lo que yo estoy sintiendo. Y esto es para sus hijos, para sus hijas, no importa el movimiento, importa la explicación que no viene. Y autistas, entonces, perden con situaciones de juego social, de ponerse en lugar de otras personas, otras perspectivas, y así abordar más situaciones sociales sin tener el estrés. O mejor, sin tener el estrés. Es un proceso lento, es un proceso que demanda observación no solo de ustedes padres, mas de maestros, expertos, y sus doctores de confianza, sus terapeutas, y sus teóricos que venga su hijo casi siempre. Entonces, proponen juntos, propongan juntos ese abordaje de cambiar una estereotipia poco funcional por una estereotipia que se pueda explicar, que se pueda poner en palabras, sentimientos, emociones, o pensamientos. Yo tendría que hacer una parte 2 de este video porque el asunto es complejo, pero la basis está ahí. Espero que les sea útil. Continúen enviando sus preguntas aquí para mí y trucos de español, porfa. Adiós, hasta un próximo video aquí de Diario Chumauchista.